muy buenas a todos estamos aquí en kashak go uruguay y como les prometimos nos hemos venido hasta la ciudad artiga en busca de las tararigas las tornasoles y las azules y bueno estamos en nuestra primer parada en esta represa que ustedes ven acá es muy pequeña esta laguna pero está muy 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 prometedora como ustedes pueden ver acá hay mucho camalote enfrente tenemos mucho camalote enfrente tenemos bastante mugre contra las orillas bueno vamos a hacer una prueba desde costa aquí porque no creo que sea necesario bajar los casas vamos a hacer una prueba desde la costa y vamos a ver cómo nos va así que si quieres saber cómo nos fue aquí en este lugar quedate en casa go uruguay y no te pierdas este vídeo bueno acabamos camino a hacer la primera prueba gonzalo como ven ya está probando tenemos un equipo liviano nuestro abu garcía monofilamento vamos a estar usando la ranita en este caso y una caña de 6 12 libras de acción ustedes pueden ver gonzalo como vas a pescar como va mostrar un poquito el señor está usando un rapala de baja acción contra la superficie prácticamente un metro y vamos a estar probando nosotros un poco más así hacia la zona de la mugre con nuestras ranita así que vamos a ver qué suerte tenemos vamos a la primera prueba por acá como pueden ver mucha mugre camalotes vamos a probar qué suerte tenemos acá como ven nuestra granita trabaja sobre superficie vamos a ver si las tarajas están comiendo o no en nuestra primera instancia ya está muy bien vamos a ver qué suerte tenemos si no la ranita no nos da resultado vamos a hacer una prueba de algún señor un poco más profundo que trabaje por debajo del agua vamos a ver si las tarajas están comiendo o no En esta ocasión estamos probando nuestra caña, una Conquest de la línea Shakespeare, con una acción como les decíamos de 6 a 12 libras. Acá estamos, acá ya go. La primer tararira de la jornada, acabo de salir acá, derecho al agua, sueltar acá, ahí se fue la tararira, bueno la ranita no nos ha dado resultado. Así que vamos a probar con otra opción, por arriba de la superficie no están comiendo, así que vamos a probar con un señuelo. Tuvimos algunos toques, 4 para hacer efecto, rajearon la pobre ranita, pero ahora vamos a probar con un señuelo de media agua, aproximadamente un metro de profundidad, no es muy profunda la laguna, se están mordiendo, pero no se han prendido bien, así que vamos a ver cómo nos va con esto. ¡Suscríbete al canal! knewis y una palometa lo primero que mordió una tiraña o palometa vamos a seguir probando y bueno eso fue todo en Calla Go Uruguay hemos terminado nuestro primer día de pesca bueno hemos tenido una terraria muy pequeña y una palometa una piraña así que bueno espero que les haya gustado este vídeo y no se olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho seguir nuestras redes sociales en Calla Go Uruguay en Instagram y en Facebook y bueno estén atentos para más aventuras seguimos pescando acá en Ciudad Artiga y tenemos más vídeos así que estén atentos todos los viernes subimos vídeos nuevos hasta pronto